Maldito sea mi destino Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida también adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Se les volvió collo hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuantos falten Pa' que un ratón regenere Esta pelón de la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almorroya Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatro Frota y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Le di largas a marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido En la hacienda las postrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador De caballo de montura Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel lo hizo caporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas Pero con ideas muy finas Eres potrancas Eres potrancaladina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño Y no te llevara enanca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Ya no es hacienda potrancas Hoy se llama la preciosa En una disco de moda De la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente De toda la raza De toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada La prieta me impresionó No porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Vente, vamos a gozar, porque todas mis amigas contigo quieren bailar Nomás me agarró confianza, me dijo, oye, no traes nada Le dije no de momento, pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta, llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas, todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta, porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa, porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo, también a mi camarada La vieron con unos plebes, allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital, que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada, ni de mí, ni del camarada No quería nada, nada, ni de mí, ni del camarada 980 es el año que acontece La judicial federal con Roberto se aparece Sabemos que mueves hierba con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó, la mota ni la conozco Por la familia González, por cada uno yo respondo Si un soplo nos tiene envidia, porque no les sale al toro Se presentó Luis González a hablar con el comandante Yo les doy medio millón, pa' que a Beto bien lo traten Somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes Le contestó el federal, doblenos la cantidad Deme cincuenta mil dólar, pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas, oh, se queda, ¿dónde está? Llegó una orden de arriba, al penal supieron todo Que soltarán a Roberto, que les devolvieran todo Decían los federales, se nos desamarró el toro Contra todos los González había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos, por faltarles decisión Sabían que para aprenderlo serían clientes del panteón Si escuchas sonar un cuerno, si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio o escóndete Tras la barda, han hecho enojar al gordo Y no le importa a quien caiga El gordo se ve tranquilo, pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre, tal vez un trato mal hecho Pero él contía en su cuerno, porque es un hombre completo No le temenían la muerte, cuando trae la sangre ardiendo A varios los ha tumbado, con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno La judicia lo buscaba al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones andaban tras de su huella Se les volvió de hormiga, o se lo tragó la tierra Con amparo federal, llego hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz, frente de la policía No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida Se les pide el gordo paz, haciendo sonar su cuerno Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno Mayo a sugivencia, lo busco hasta en el infierno Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno Su música toca y toca en los Estados Unidos Y a todo México entero, yo le canto su corrido Fecha 18 de marzo, todo el país lo recuerda Municipio de Terán, donde nace la leyenda Sus familiares y amigos, aún sentimos su ausencia Tengan cuidado señores, y chequen bien su camino Cuando te brincas la raya, vas a enfrentar tu destino Murió Beto Quintanilla, el mero león del corrido Con la talla de este hombre, hay que quitarse el sombrero Cuando cantaba corridos a todos los pistoleros Frontera de Tamaulipas y también del extranjero Vuela, vuela, palomita, vuela por todo el estado Arista, lesquen, reynosa, ya se nos fue un gran soldado De la música norteña, y los corridos pesados Con su permiso señores, ya con esta me despido Los hombres que son del pueblo, siempre son reconocidos Tu gente jamás te olvida, mucho menos tus corridos Enseñoro, siempre son reconocidos Me montas en mi caballo cuando vayas a enterrarme No quiero que algún cobarde se dé el uso de cargarme No me gustan los traidores donde acostumbro pasearme Te vistes muy bien de rojo por mí, no luzcas de negro Antes de que yo me enfríe olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas que se pierda en el potrero Cruza el comete el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mí me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Cayó el coyote en el cuatro, los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede, tienes cita en el infierno Vayan de prendiendo sirios a un cariño traicionero Fierro de Rodríguez Gacha, dice a un caballo plateado Un ejemplar pura sangre que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo, nadie ha podido montarlo Cruza el comete el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mí me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva La más alegre de todas las montornadoras era la Rafaelita En un pueblo de la sierra, a un lado de Sonora Se mataron dos valientes por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guaná Se vi uno al otro, se decía que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio, cántame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita El filio le contestó, esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita, la sangre se me enarguece Adentro de la cantina, se echaron el desafío Se fueron a matar al otro lado del río Aquí no la arribaremos, Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael, yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero, con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me he desvido, con mi botella de vino Por una mancornadora, pudieron dos gallostinos Ahí en Estación Corrales, municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González, en compañía de su esposa Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo, creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho, tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron, no lo podían consentir Irma le dice a don Luis, padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada, ya que al instante murió María se quedó en el rancho, acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores, como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores, María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos, Irma a Dolores mataba El rancho estaba abandonado, María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron ¡Vale! ¡Vale! Música Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Música De un amigo muy querido que ha bajado de la sierra Música Un lunes por la mañana le dijo así a sus criaturas Música Ya me voy Paco Palquín a arreglar las escrituras Música Aquí tú tienes el dinero, el que tú quieras gastar Música Rodríguez contestó arriscándose el sombrero Música Música Papas yermenco Palquín No necesito dinero Música Música Adrián te dice Adelaido Hombre vete a previniendo Música Música Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes del gobierno Música Música Adelaido le contesta Adelaido le contesta No te vayas a dormir Música Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Música Mandan tocar la canción Música Música Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirar Música Música Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar Música Música Al ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Música Adiós caballo Alazán Adiós caballo recinto Música Adiós rancho del Tecual También el de San Jacinto Música 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 Aquí estoy Aquí estoy Tras de las rejas Como cualquier prisionero Música Música Olvidado De los míos Y del mundo entero Solo tengo la esperanza Música De mi Dios del Cielo Música Música Me he olvidado Y a la gente Música Como olvidan Al que muere Música 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 Pero tengo Pero tengo Muchas fuerzas Y un orgullo Inquebrantable Que me sacara adelante De este encierro Interminable Música Yo he de salir De esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro Que nunca He llorado Por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Música Sé muy bien Que mis errores Son la causa De este encierro Música Pobres amigos Que tenía Hoy sé que No eran sinceros Yo sí puedo Juzgarlos Porque aún No muero Música Música Lleven salir De esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro Tengo que nunca He llorado Por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Música Todo empezó por borracho Por sentirme tierno soy Música Pensé Pensé Quien sería Más macho Música Y mírenme Donde estoy Música Música La droga Me consumió Necesito hablar Con Dios Música Aunque estoy arrepentido Música No sé Si tendré perdón Música Avergonza Avergonza A mi familia Música Su ídolo Se derrumbó Música Maldita vicia Música Música Donde has Música 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 Porque has convertido Te quiero Dios, Dios contra el diablo Para ellos no estoy enfermo La sociedad me rechaza Soy un maldito vicioso Que no quiere ni en su casa Dios mío, empréndate al diablo Que me lleva entre sus garras Maldito vicio del diablo Ya regresa te haré en mi arraba ¿Por qué has convertido en polvo? El valor del hombre bueno Tengo años Y yo no escucho Esa palabra Te quiero ¡Vejo Chica Mía! ¡Vejo Chica Mía! Señores, voy a contarles Que a Leandro Martínez Pérez Lo mató la judicial Pasó el 22 de marzo A las 11 de la noche Llegó el momento fatal Año del 81 En Ciudad Mierta, Maulipas Esta tragedia pasó Su cuerpo fue hecho pedazos Mal de cuarenta balazos La judicial le pegó Dicen que estaba cenando La hora se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Llegó una blazer ahumada De judiciales cargada Que a Leandro querían matar A Leandro no le importaba Era el sexo, ni tamaño Ni se detenía a pensar Con una sed de venganza Alimentó una esperanza Sus familiares vengan En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Que a tres judiciales mató Y en la ciudad de Reynosa A un hombre contó Y su esposa por soplones Los mató Ya con esta me despido Señores, solo les pido Que no vayan a olvidar Que en Ciudad Mierta, Maulipas A Leandro Martínez Vengo a decirte amorcito No te andes alborotando No te andes con otras yendo Ni con los hombres juntando Porque a mí no me conviene La vida que te andas dando Por ahí andas platicando Que por tu amor no me siento Pero estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía Todo se lo llevó el viento Conpromiso no tenemos Ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar Sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos, muy lejos Te vas por tu mero gusto Se van las aguas prietitas Pues como dice el cantar Sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey La leyenda lo procuraban Para tenerlo en su gente Sabían que era muy centrado Calculador y valiente Con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente Anduvo en la rural Bajo orden en el de Salinas En sierra hasta maulipecas Exponiendo ellos su vida Combatiendo a los cuatreros Con pistola y carabina En la ciudad de Victoria Lo nombró un superior Serás jefe policiaco Por tu mérito y valor En baile hermoso Serás el jefe Efraín de León El día que lo mataron A Ben López Le avisaron Por cumplir con tu deber Mira como te han dejado Como me duele mi amigo No haber estado a tu lado Cuando a Ben López llegó Lo agarraba y lo movía Andaba desesperado Quería volverlo a la vida Ellos formaban pareja Dentro de la policía Así terminó su vida Aquel desdiciado día Lo recuerdan con cariño Amigos y su familia Ha muerto por sus deberes Un jefe de policía Que contenta está mi madre Porque ya nos casó a todos Mil veces oí decirle Que eramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho Había una pena que hoy lloro Va llegando el 10 de mayo Le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande Le compraremos regalos Le cantaremos canciones Como toditos los años Para darle una sorpresa A la hora señalada Con un silencio de muerte Llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar Muy juntito de su cama Al terminar de cantar Sus hijos Todos gritamos Madrecita de mi vida Reunidos todos estamos Para cantarte y decirte Lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte Estremeció nuestro pecho Mi moza Al prender la luz Mi madre muerta en su lecho El retrato de mi padre Oprimia junto a su pecho Unas letras escribió En aquel espejo grande Hijitos del alma mía Extraño mucho a su padre Y al venir No encuentran mi alma Es que ya me fui a buscar El retrato de mi madre Un asesino invisible Se desató en la región Asesina sangre fría No sabe que es compasión Apunta desde las sombras A distancia y precisión Nadie le ha visto la cara Solo saben que asesina A narcos que son bañistas Y a uno que otra madrina A esos que llaman soplones También les quita la vida A los que andan muy derechos No se ha sabido que mata Es un francotirador Dice la ley que esa rata Solo recibe una paga De los grandes de la mafia Es un francotirador Por mania o por dinero Pero muchos que andan mal No duermen de puro miedo Saben que están en la lista Del enviado del infierno Usa treinta cero seis Pontele mira infrarrojo En el diablo la obscuridad Los localiza a su antojo Ese francotirador Trae el diablo entre sus ojos El crimen organizado Está pagando el dinero La ley no ha metido un dedo Para querer detenerlo Porque les está barriendo La basura de ese pueblo Ahora por idea Me paseo por estos barrios Hasta no ver El fin a mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar la vida Ay, que esperanza es mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ninguna infeliz del mundo Aunque me venga Con pistolas a reclamar Al que le temo Es un Dios que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ninguna infeliz del mundo Aunque me venga Aunque me venga Con pistolas a reclamar Al que le temo Es un Dios que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar A esta güera yo la mando No se vayan a equivocar Por todita la frontera aún se escucha el ruido Su música toca y toca en los Estados Unidos Y a todo México entero yo le canto su corrido Fecha 18 de marzo todo el país lo recuerda Municipio de Terán donde nace la leyenda Sus familiares y amigos aún sentimos su ausencia Tengan cuidado señores y chequen bien su camino Cuando te brincas la raya vas a enfrentar tu destino Murió Beto Quintanilla el mero león del corrido Con la talla de este hombre hay que quitarse el sombrero Cuando cantaba corridos a todos los pistoleros Frontera de Tamaulipas y también del extranjero Vuela, vuela, palomita, vuela por todo el Estado Arista, lesquen, reynosa, ya se nos fue un gran soldado De la música norteña y los corridos pesados Con su permiso señores ya con esta me despido Los hombres que son del pueblo siempre son reconocidos Tu gente jamás te olvida mucho menos tus corridos Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciendo la quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas se la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Me monta en mi casa en mi caballo cuando vayas a enterrarme no quiero que algún cobarde se dé el lujo de cargarme no me gustan los traidores donde acostumbro pasearme te vistes muy bien de rojo por mi no luzca el de negro antes de que yo me enfríe olvidarás mi recuerdo a mi caballo lo sueltas que se pierda en el potrero cruza el comete el espacio y va anunciando desgracia la peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda ya con un pie en el infierno solo un milagro me salva Música sea que me vaya o me quede tienes cita en el infierno vayan de prendiendo sirios a un cariño traicionero Fierro de Rodríguez Gacha dice a un caballo plateado un ejemplar un ejemplar pura sangre que montaba el mexicano desde que murió Gonzalo desde que murió Gonzalo nadie ha podido montarlo Música Música Me dicen el 24 entre la gente importante Música 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 Queden el compartir y yo a cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza, también botella de vino Tengo pleba a mi mando, pero también tengo jefe A quien yo respeto un chingo, porque es un hombre valiente Mi gente me va apoyando, por eso tengo lugar Y en el momento preciso, no me he sabido rasgar Los números andan fuerte, por todo ser muy sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos En un pueblo de la sierra, a un lado de Sonora Se mataron dos valientes, por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guadalaj Te vi, uno al otro se decía, que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio, cántame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita Cecilio le contestó, esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita, la sangre se me enerrece Adentro de la cantina, echaron el desafío Se fueron a matar, al otro lado del río Aquí no la riparemos, Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael, yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban, en el pecho de los dos Cecilio cayó primero, con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me despido, con mi botella de vino Por una mancornadora, murieron dos gallos tinos De los pies a la cabeza, el maquito de estatura De la cabeza hasta el cielo, yo le calculo a su altura Porque es grande entre los grandes, a ver quien tiene una duda Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan, si la ofenden se acelera Y del infierno se escapa y se persigue en la iglesia Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar Sobre el salve entre los grandes, chequen su historia nomás De chorra y ser en el amor, hay muchos hijos por ahí A veces en residencias, a veces casa, campaña Los radios y las mentales, durmiendo en el piso en la cama De fecha vez en la escuela, Joaquín el Chapo le llama Por medio de este corrido, voy a mandar saludar A aquellos viejos amigos que no he podido olvidar Soy el que va a mi sobrino, para otro Chapo me sumar Gracias Gracias Hay en Estación Corrales, municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González, en compañía de su esposa Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa Un día Luz Blanco les dijo, creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho, tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron, no lo podían consentir Irma le dice a don Luis, padre yo soy la mayor Y el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada, ya que al instante murió María se quedó en el rancho, acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores, como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores, María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos, Irma a Dolores mataba El rancho estaba abandonado, María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El puste de una montura, y que los hará una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El puste de una montura, y que los hará una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Al fin ya después de muerto, que es el cielo mi alma reclama Al fin ya después de muerto, y a una dama lo que quiera palquín, arreglar las escrituras, cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar, aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar, Rodríguez contestó, arriscándose el sombrero, papas y armenco palquín, no necesito dinero Adrián le dice Adelaide, hombre vete a previniendo hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno Adelaide le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez, nos vamos a divertir Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirar Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Adiós caballo a la santa, adiós caballo recinto Adiós rancho del Tecual, también el de Santa Cinto Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia, siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor, te verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Y a 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 un rey pobre vías Gracias por ver el video.